hoy 28 de diciembre 2020 vamos a ver cómo está el dólar y el euro en diferentes bancos sucursales en méxico vamos a empezar por western juniors en méxico el dólar está en western juniors 19 pesos con 89 centavos así según western juniors tiene el dólar en méxico 19 pesos con 89 centavos ahora si no saber cómo western juniors tiene el euro en méxico 24 pesos con 26 centavos así según western juniors en méxico tiene el euro hoy 28 de diciembre 2020 24 pesos con 26 centavos ahora si no saber cómo según google tiene el dólar en méxico hoy 28 de diciembre 2020 19 pesos con 90 centavos así según google en méxico tiene el dólar 19 pesos con 90 centavos ahora lo voy a dejar con una lista de cómo está el dólar el dólar en la compra y la venta en diferentes bancos en méxico tiene el dólar 19 pesos con 50 minutos así según la marketing se puede inspirar al nascer petróleo con esto es una tribunal que nos decide a quedar en gearbox y diseñando la venta en차illa y aquí está